Esto es Cuentos desde la Cocina. Mi nombre es Trinidad Elías, tallerista de la Faro Tláhuac. Y en esta ocasión me toca compartirles el cuento El autobús número 75 de Yami Roday. Una mañana, el autobús número 75 salió de su ruta, sin que nadie se diera cuenta. Para este momento, todos se encontraban leyendo el periódico, incluso los que no lo habían comprado, porque podían verlo a espaldas de su vecino. Pero ocurrió que uno de ellos, al voltear la hoja, se dio cuenta de que el autobús había salido de su camino. Por más que le reclamó al cobrador, este le dijo que no sabía qué era lo que estaba pasando. Y en un momento, el autobús ya estaba a las afueras de un bosquecillo, donde se detuvo. Las personas estaban molestas, porque le dijeron que eran 10 para las 9, y ellos entraban a las 9 de la mañana a sus trabajos. La primera en bajarse fue una mujer, que estaba bastante molesta, y decidió bajar a cortar algunas flores, ya que hacía mucho tiempo que no podía tomarse este tiempo para ella. Otros bajaron a fumarse un cigarro, en lo que se calmaban, porque estaban bastante enojados. Y los demás decidieron también bajar del autobús para estirar las piernas. Dos empleados decidieron hacer con sus periódicos una pelota de fútbol. Y de repente ya se encontraban en un partido de fútbol, y todos estaban contentos y compartiendo. Algunos compartieron una tortilla, y se encontraban tendidos sobre el pasto haciendo un picnic. Pero todo esto tenía que terminar, ya que uno de los empleados se dio cuenta de que el autobús empezaba a moverse, por lo que tenían que volver a subir. El autobús avanzaba a poca velocidad, por lo que permitió que todos lo abordaran. Y la última en subir fue la señora de las flores, porque no se quería ya retirar del lugar. El autobús volvió a tomar su ruta. Y en un momento, todos, todos absolutamente consultaron sus relojes. Y se dieron cuenta que aún marcaban 10 para las 9. En el periódico, vieron que marcaba la fecha 21 de marzo. Primer día de la primavera. Día en que todo puede ser posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!